Muy buenos días alumnos del Colegio Tecnológico Constructores. Les saluda su Miss Claudia Sacha, Miss de Inglés. Así que el día de hoy vamos a empezar con las clases virtuales. Sí, recuerden que ustedes tienen el libro Movie John, espero que lo tengan. Si no, bueno, yo ya les escribo a ustedes mamitas, papitos, para que puedan realizar las tareas, para que sus hijos puedan realizar las tareas. Sí, así que bueno, vamos a empezar el día de hoy. Así que empezamos aquí. Bueno, el tema en el cual hoy día vamos a empezar es el libro Intro A de Movie John. Startup, pages 8 and 9, páginas 8 y 9. Lo que vamos a ver el día de hoy es pronouns, pronombres, possessive adjectives, the verb to be, el verbo ser, estar, numbers, introductions, and colors. Ok, so let's start. Ok, so there is a question here. What's Emily's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de Emily? According to a story, vamos a ver una historia a continuación. Y quiero que me respondas esta pregunta. ¿Cuál es el color favorito de Emily? Ok, what's Emily's favorite color? Ok, let's read this, this part. Ok, but let's go into listen, let's go into listen to the conversation, ok, to this story. So please listen. One, come to our costume party. Wear a costume with your favorite color. It's on Saturday at 4 o'clock. We live at 20 Hill Street. Come with a friend. Ben and Karen. One, two, number two, number four, six, three, four. Hi Emily, this is my sister. Hello Emily, my name's Karen. Hi Karen. And I'm Leo. He's my friend. Five. What's my favorite color? That's easy, it's blue. What's your favorite color? Six. Come and meet our friends. The girls in white are Lucy and Maria. The boy in green is Eric. He's on my soccer team. The boy in black is from next door. And the girl in brown is in my class. Seven. Find Emily and Leo in the picture. Emily is in her costume. It's her favorite color. Okay. So, what's Emily's favorite color? What do you think is Emily's favorite color? I think Emily is this girl, right? Yeah, because this person is Leo. Creo que Emily es ella la que se encuentra aquí, ¿verdad? Porque ella es la que ha recibido la invitación y está yendo con su amigo Leo a la fiesta. Okay. So, what's Emily's favorite color? Ella está vistiendo el color, su color favorito. So, the color is, ¿qué color es en inglés como decimos rosado? We say pink, ¿verdad? Decimos pink, color rosado. Okay. So, let's continue. Chicos, recuerden que este tema del día de hoy es como un review. Es como un repaso de todo lo que ya hemos visto anteriormente. Es como para que ustedes puedan recordar de los años anteriores. Sí, a ver, vamos a continuar aquí. The numbers. Tenemos los números. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Okay. This is very easy. Es muy fácil, chicos. Tienen que practicarlo. No se olviden la correcta escritura de cada uno de estos números. Números, okay. Pero, ¿qué de los números grandes? ¿No? ¿Qué de los números grandes? ¿Qué de, por ejemplo, a partir del número treinta? ¿No? Siempre recordemos estos números de aquí. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Porque luego simplemente vamos a coger, por ejemplo, el número treinta. Y si queremos decir treinta y uno, o por ejemplo acá veinte, queremos decir veintiuno. Vamos a simplemente decir veinti-one. De ahí seguimos. Veinti-two, veintidós. Veintitrés, ¿cómo sería? Veinti-three. Veinticuatro, veinti-four. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces vamos a continuar con el siguiente. Ok, so, complete the numbers. Completa los números con with A, E, I, O, U. Complétalo con las vocales. ¿Ok? Así que podemos regresar si gustas aquí. Ajá. Y en casita yo lo que quiero es que puedas repasar estos números con su escritura y que luego esto de aquí lo puedas escribir en tu cuaderno, tu cuaderno de inglés, y puedas completar con las vocales que le faltan. Ok, por ejemplo, for example, in number one tenemos un espacio, una consonante y un espacio, es el número uno. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Excelente. La respuesta correcta es one, que vendría a ser uno. Luego tenemos aquí number, número dos, que vendría a ser to, acá le falta la O para que sea to. Ok, continúa con lo demás. Puedes detener si gustas el video para que lo puedas hacer con tranquilidad en tu cuaderno. Muy bien. A continuación tenemos introductions, introducciones o presentaciones, ¿no? Por ejemplo, miren aquí la figura, look at the pictures, tenemos a Eric, Maria and Mark, y ellos en su primer día de clases van a presentarse, ¿no? En el caso de Maria, Maria empieza la conversación, she starts the conversation, she says, ella dice, ella empieza la conversación y dice, Hi, I'm Maria. La parte de acá arriba, chicos, está en desorden, tienen que ordenarlo, ¿verdad? Entonces sería la respuesta correcta, hi, primero va, I'm Maria. Hola, yo soy María. Hi, I'm Maria. Eric. Eric dice, pero acá también está desordenado, chicos. ¿Cuál sería la oración correcta aquí? Decimos, tenemos, hello, Eric, my names. ¿Cómo sería? Está desordenado, ¿verdad? Entonces, lo primero que él diría sería, hello. Luego, ¿qué vendría? My name's Eric. Hola, mi nombre es Eric. Esta es la forma correcta. Hello, my name's Eric. Continuamos. Y number three, el número tres, también tenemos que ordenar. Ahora, María va a presentar a su amigo, Mark. Y aquí está en desorden también. ¿Cómo sería la respuesta correcta? Porque acá dice, is, this y Mark. ¿Cómo podemos ordenarlo? Sería, this is Mark. Este es Mark. Está presentando a su amigo, Mark. Entonces, practicamos esta conversación, chicos. I'm Maria. Lo decimos primero, hi, I'm Maria. Hello, my name's Eric. This is Mark. ¿Ok? Esa sería la conversación. Así que, please, I need you to repeat after me. Quiero que repitas después de mí. Hi, I'm Maria. Hello, my name's Eric. This is Mark. Excelente. Yo sé que en casa están repitiendo y están practicando, chicos. Así que los felicito. Continuamos con la siguiente parte. Tenemos positive adjectives. Los adjetivos posesivos, ¿no? El cual vamos a recordar en esta oportunidad. Tenemos los pronombres que vamos a recordar. Es el I, he, she, it, we, you, they. Acá está lo que significa cada uno de estos pronombres. Y también tenemos los adjetivos posesivos. Por ejemplo, para I, el adjetivo posesivo es my, que quiere decir mi. Por ejemplo, my name. Mi nombre. My name. Vendría a ser me. He. His name. He. Vendría a ser de él. El nombre de él o su nombre. Nos referimos y decimos his name. O his friend. ¿Verdad? Como acá hay un ejemplo. She. Para she, el adjetivo posesivo es her. Her name, por ejemplo. Su nombre o el nombre de ella. Her name. It. It. Tenemos acá it's. We, our, you, your, they, their. Aquí está su respectivo traducción de cada uno de estos. ¿Ok? Así que let's go into practice. Vamos a practicar para que lo podamos entender mejor. Y number one tenemos Lucy's here with her friend. ¿Por qué utilizo her? Porque me estoy refiriendo a María. ¿Verdad? Que dice Lucy's here with her friend María. Lucy está aquí con su amiga María. Con la amiga de ella. ¿Verdad? La amiga de Lucy. With her friend María. En este caso, claro. Her vendría a ser. Porque nos estamos refiriendo a una mujer. A María. ¿Ok? Number two says this is Mark and this is brother. ¿Qué vendría acá, chicos? A ver. Estamos hablando. Este es Mark y este es hermano. Hermano. Vendría a ser este es su hermano. ¿Verdad? Nos estamos refiriendo a un hombre. ¿Vamos a utilizar entonces? Muy bien. Vamos a utilizar his. Number three. The pizzas. Las pizzas. ¿Qué vendría acá? También puede venir esto. Están sobre la mesa. Este er es are. Que quiere decir están. ¿Qué vendría a estar acá, chicos? They are on the table. ¿Por qué they? Porque they significa. Está en plural. Pero también no solamente se refiere a personas. Sino también pueden ser varios objetos. Recuerden que el it es para también una cosa, ¿verdad? It es esto. Nos referimos a un objeto o un animal. Pero si es en plural, vamos a usar they. Entonces aquí, como pizzas está en plural, utilizamos they. En number four, tenemos hi, Eric. Sunglasses are great. Hola, Eric. Lentes son geniales. Acá podríamos decir tus lentes son geniales, ¿verdad? Tus. Que vendría a ser tuyos. De ti, ¿verdad? Vamos a usar your. Your sunglasses are great. Number five, the cat. It lives next door. Name is a star. ¿El gato? Este vive al lado de mi casa. Nombre es estrella. El nombre del gato, ¿verdad? Su nombre. Pero como es un animal, ¿cuál de todos estos vamos a usar? Vamos a usar el que es para un objeto o un animal, que es el it. Pero como estamos hablando de algo posesivo, el nombre del gato, o sea, su nombre es. Vamos a usar it. Su nombre es star. ¿Ok? Entonces siempre nos vamos a referir cuando se trata de algún posesivo estas palabras que vemos aquí. Estos adjetivos. Let's continue. Ok. Now let's continue in this part. Vamos a continuar con esta parte. Vamos a volver nuevamente a la conversación y ahora vamos a completar este recuadro, ¿sí? Vamos a completarlo con los adjetivos posesivos que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, aquí, number one dice, I'm Ben. Yo soy Ben. El adjetivo posesivo para yo es my. My name's Ben. I'm Ben. My name's Ben. Puedo decirlo de ambas maneras y está bien en ambos casos. Gracias. 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 Gracias.